Hola a todos, espero estén muy bien y seguimos en la semana de Sony con el lanzamiento de la PlayStation 5 Pro, la consola más pro, entre los pro y sólo para pros, etcétera, etcétera. ¿Ven que ha habido mucha controversia y no fue lo que se esperaba? Ya Sony toda de, ay Viviana, ay Viviana, ya chingo a su madre la PlayStation 5 Pro, te dije Viviana, te dije que mejor invirtiéramos en puercos o en vacas o lo que sea, tomen abonos si quieres, para qué en la consola, ni siquiera sé qué chingados es esa cosa Viviana, ya chingo a su madre, ya nadie la quiere, todo el mundo le está diciendo que es para, ah rico, si ni de eso Viviana, ni de eso, ni de esos cabrones la pueden comprar, ¿quién se le ocurre mil dólares, veinte mil pesos aquí en México? ¿Quién chingados tiene eso Viviana? La gente prefiere comer antes que compre esas madres Viviana, excepto yo, excepto yo, calla boca, yo si puedo Viviana. En fin, puras locuras, pero lo que no me esperaba es que entre tanta controversia, pues la prensa ataca de nuevo, aplicando la técnica clásica de salvando al soldado PlayStation, pues salió una noticia que pues bueno, honestamente a mí se me hace gracioso, por el momento, es que nos dicen, PlayStation 5 ya vendió más de 65 millones de unidades, Sony aumenta sus pronósticos por buenas ventas, estrenos recientes como Astrogoti ya superaron el millón de copias vendidas. Entonces, vámonos por la vieja confiable de las ventas, yo no sé en qué universo esto lo pintan como bien, por ejemplo, Astrogoti, un millón de copias ya vendió. Oye mijo, si estamos hablando que son 65 millones, que donde yo tengo entendido desde hace más de un año venían presumiendo que eran más de 60, pero el punto es que el 10% son 6.5 millones, el 1% son 650 mil. Entonces, ni el 2% de los usuarios está comprando Astrobot, ni el 2%, pero lo pintan como Astrogoti. Esto es la revolución del gaming y en tiempos difíciles, cuando la Play 5 Pro le está lloviendo hasta con la cubeta, pues bueno, vamos a sacar estas clásicas noticias. Y es que últimamente he estado viendo de todo y con la PlayStation 5 Pro, pobrecito, le están dando demasiado duro. Solo vean este pequeño ejemplo de otra de las personas que tiene la Play 5 Pro, la ha desarmado y ya desarmada se pregunta, pues ¿dónde están esos 200 dólares de extra? No los veo por ningún lado. La PS5 Slim, according a my measurement here, es 271 millimetres cuadrados, la PS5 Pro es 279 millimetres cuadrados. Que es casi el mismo. Esto puede ser un 5 nanometre cuadrados, no sé si para que lo pueda hacer el chip tan exacto, o cual es el mismo tamaño, muy bien, muy bien. Y a la posibilidad de que más performance en la actual. Es difícil para mí imaginar que esta no a la 5 nanometre cuadrados. No sé si tiene razón por qué es 700 euros. Porque yo voy a decirles de uno, el resto de este set de cuenta de la layout del baguaje es muy similar. The PS5 Slim and the earlier PS5. It's like, yeah, probably a few dollars more here in copper, a few more dollars here in like a slightly bigger fan or whatever. But like, there's not $200 more anywhere here. Even with the extra SSD, which would add something to it. So there's some slight upgrades to repairability with the CMOS battery, which is available without having to tear the entire motherboard apart. But really the mystery is just what this chip is. I can't understand any other way that they would get this very reasonable power consumption in a chip which is almost the same size and with a way, way bigger GPU. But for that, I guess that'll be a mystery that we'll solve another day. Bien, lo que acaban de observar es uno de estos canales los cuales recibieron una PlayStation 5 Pro y la desarmó completamente para analizarla de pies a cabeza. Y lo que le llamó la atención es que pues el chip parece un poquito levemente más grande que lo que era la PlayStation 5 Slim. Entonces él piensa que pudiera ser un chip de 5 nanómetros cuando el Slim era de 6. Lo cual sería bueno, sería benéfico. Y es que de lo contrario, o sea, si esto no son 5 nanómetros no me explico de dónde se justifican esos 200 dólares extra de la consola. O sea, sí, tiene un poquito más grande del ventilador, que esto, que aquello, pero no lo vale, ajá. Y, pues bueno, así ha estado todo esto. Es impresionante. Y lo peor de todo es que si realmente fuera un chip de 5 nanómetros, ¡mijo! Eso es lo que debiste haber presumido desde un principio, Sony. En qué cabeza cabe que ese tipo de datos no los saques a relucir. Sería lo mejor que le pudiera pasar a la PlayStation, que realmente la Pro tuviera esos 5 nanómetros. Si se confirma, ¿por qué demonios no lo avisan? Pero como ven, no, pues todavía no sabemos qué es. Hay que explorar más a fondo. Imagínense, ¿no? Entonces, entre tanta controversia, tanta, 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 si a PlayStation 5 Pro, pues bueno, la prensa, ¡salvemos al soldado PlayStation! Y vamos a aplicar la clásica de las ventas. Astrogoti vendió un millón y el 2% lo compró, pero eso ha influido al gran éxito. Vean la nota, dice, Sony liberó esta mañana su más reciente informe financiero, donde detalla las cifras actualizadas de su división de juegos. A pesar de sus tropiezos recientes, PlayStation se encuentre en buen estado, pues ayudó a impulsar más el negocio de la compañía japonesa. Debido al buen desempeño en hardware, software y servicios, ya, PlayStation Plus, ya saben, ¿no? Game Pass no crece, Game Pass está estancado, Game Pass es el mal de la industria, pero el servicio de Sony, pues sí ayuda a los ingresos de la compañía. Este sí crece, ¿no? Ok, no, por mí no hay broca, ¿no? Está bien. Enhorabuena por Sony. Dice, David, ¿dónde me quedé? Dice, Sony decidió aumentar sus pronósticos de ingresos por gaming para lo que resta del año. Bueno, debe ser hasta el periodo fiscal, ¿no? Que sea hasta marzo. O solo por navidades, quién sabe. En su reporte, Sony confirmó que PlayStation 5 y algunos estrenos recientes han tenido un buen desempeño comercial durante los últimos meses, por lo que hubo un repunte general. Entonces, entonces que Astrogoti no haya vendido ni el 2% de lo que respecta a la base de usuarios, ¿eso es bueno? En fin. Ok, dice, Sony repunta gracias a las ventas de PlayStation 5. La Play para los compas. Dice, de acuerdo con el reporte, Sony tuvo un éxito. No, tuvo un éxito crecimiento. Dice, un crecimiento general durante la primera mitad del año fiscal gracias a su división de juegos y servicios. La compañía reveló que PlayStation 5 ya vendió 65.6 millones de unidades a nivel mundial hasta el pasado 30 de septiembre y ahora que se venga el Black Friday y navidades, el cielo es el límite, ¿eh? Ah, dice, lo anterior significa que Sony vendió 3.8 millones de consolas más durante los últimos tres meses. 3.8 millones, ¿eh? Pero, desde donde yo recuerdo, la prensa de videojuegos, los canales fanáticos de PlayStation siempre mencionaban que ya eran más de 60 millones, ¿eh? Y estamos hablando de más de un año, pero, pues bueno, en unos meses vendió 3.8 millones de consolas, ¿eh? A pesar de que hubo un descenso de 1.1 millones de unidades respecto al mismo periodo del año del año pasado fiscal, la compañía celebró las cifras obtenidas. Sabemos que los buenos resultados se deben a un aumento en las ventas de juegos de terceros, DLC y desempeño de PlayStation Plus. Volvemos a lo mismo, Game Pass estancado, Game Pass el mal de la industria, Microsoft arriesga todo, por ejemplo, con Call of Duty porque lo está regalando, etc, etc, etc. Entonces, Game Pass al caño, que PlayStation Plus manita viva, jajaja. Todavía esperaba que sus ventas fueran de 28, que sería 28.300 millones de dólares para marzo de 2025, pero, por las buenas ventas, ahora esperan registrar 30.000 millones de dólares. Increíble, ¿no lo creen? Desde cómo van los juegos y servicios en la Play. En su reporte, se reveló que PlayStation Network registró 116 millones de usuarios activos. Pues bueno, si obligas a medio mundo a en Steam hacerte una cuenta, digo, si no van a tener tantos números, hasta el pasado 30. Esto representa 9 millones más respecto a los 107 millones de usuarios del mismo periodo de tiempo. Pues sí, ya saben que antes no estaban forzando a cualquier juego. Ya ven lo que pasó con Helldivers. No, tienes que crearte una cuenta de Sony de PlayStation Network y ahora nos 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 sentimos grandes porque hemos crecido. En cuanto a juegos de PlayStation 4 vendieron en conjunto 77.7 millones de unidades durante los últimos tres meses bla 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 ¿no? Ah, dice, por último, Sony presumió que Astrogoti su reciente exclusivo ya vendió 1.5 millones de copias a nivel mundial. Ah, mira, ya, ya estaría acercándose al 2%, ¿no? Ponle que ya no pasa, el 2% de la base de usuarios compró Astrogoti. Entonces, imagínate, ya ven que en la Play, en la Play, pues, es que ahí sí se compran juegos, no como los mugrosos de Xbox, que todo lo quieren en el Game Pass y regalado, por, pues, pues, según yo. Ay, Dios, con esa gente, ¿no? Entonces, a mí lo que va a dar risa es que la prensa vuelva a esta técnica de siempre de salvemos al soldado PlayStation y de nuevo a las ventas, ¿ah? Ahorita que está en un pésimo momento PlayStation porque muchos es que tú, es que tú eres un fanboy pilero asqueroso de Xbox y te mueres de envidia. Sí, mijo, eso es cierto. Ya les he dicho a muchos, sí, vamos a asumir que yo soy un fanboy asqueroso de Xbox. Entonces, demuéstrame o dime por favor en qué estoy mintiendo, ¿ah? Porque les acabo de poner un clip de un canal que, pues, no soy yo, ¿verdad? Y, él está desmontando la consola y te está diciendo que no ve los 200 dólares extra. Podemos ver también, apenas ayer vimos los de Digital Foundry y, pues, es que, pues, es que solo para entusiastas, cabrón. Y ahí está, o sea, no me pueden decir que les estoy mintiendo en ese aspecto. Entonces, es obvio que ahorita Sony no está en un buen momento, pero, pues, si siempre se puede aplicar la clásica de las ventas para sentir esa superioridad, lo van a hacer. Pero bueno, ya como pudieron observar, pues, de nuevo, aplicando la clásica de las ventas, yo soy superior. ¿Y es bot? ¿Y es bot? ¿Por qué no revelan nada? ¿Por qué? ¿Por qué son unos perdedores? Sí, sí, son unos perdedores, son lo que tú quieras, sí, es cierto. Pero, estamos ahorita con esta situación de que PlayStation está siendo vapuleado, no está en un buen momento por la recepción de su PlayStation 5 Pro. y, bueno, siempre se recurre a la vieja clásica de las ventas para que algunas personas, pues, se sientan realizados, algo que no, no tiene nada que ver con ellos, no les beneficia, pero, sí se sienten parte de un club exclusivo y ganador, donde, pues, sus mejores juegos solo lo compra el 2% de la base de usuarios. Entonces, jajaja, pues, ¿cómo no te va a dar risa todo esto, no? Pura locura con este mundo, eh. No, no me lo esperaba, por más, no me esperaba que se intentase aplicarla de salvando al soldado PlayStation, ahorita, a lo mejor era solo ver cómo, qué tan bien vende, a lo mejor igual termina vendiendo bien, ¿eh? Y se demuestra que la gente es hipócrita, que se estaban quejando y todo mundo le tira PlayStation 5 Pro y ahorita es todo mundo atacando, y al final de cuentas termina vendiendo bien, demostraría una gran hipocresía de la gente y ahí Sony estaría ganando. Es una posibilidad, pero, en vez de esperarnos siquiera a eso, pues, ya estamos viendo cómo nos salvamos, cabrón. Es que de Game Pass siempre decimos que está estancado y que no crece y que, pues, sí está restriculoso, pero, no, 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 en el reporte financiero dice que PlayStation Plus, ese sí es el chido, cabrón, ese sí crece, ese sí da dinero. Ok, por mí está bien, no hay ninguna bronca. ¿Ustedes saben de qué opinan? Muchas gracias y nos vemos en otra ocasión. Ay,